Siempre. Always. Siempre. Always. Y. And. Y. And. Enojado. Angry. Enojado. Angry. Responder. Answer. Responder. Answer. Alguna. Any. Alguna. Any. Brazo. Arm. Brazo. Arm. Alrededor. Around. Alrededor. Around. Llegar. Arrive. Llegar. Arrive. Como. As. Como. As. Pedir. Ask. Pedir. Ask. Siempre. Always. Siempre. Always. Y. And. Y. And. Enojado. Angry. Enojado. Angry. Responder. Answer. Responder. Responder. Answer. Alguna. Any. Alguna. Any. Brazo. Arm. Brazo. Arm. Arm. Alrededor. Around. Alrededor. Around. Around. Llegar. Arrive. Llegar. Arrive. Llegar. Arrive. Como. As. Como. As. Pedir. Ask. Pedir. Ask. go. York. O. York. slash